40 días, calcula 40 días a México ¿ah? hasta México ¿y hasta dónde quieren llegar? a Estados Unidos y de México tenemos 4.500 kilómetros de Estados Unidos el plurario es 10 días más 10, 15 días más que bueno venimos muy cargados si, ¿no? pero, ¿te re aquí bien prevenido? y si, dale despacio tranqui, no va a estar tranqui, tenemos absolutamente todo todos los repuestos ABI por ABI, así que bueno, les deseamos mucha suerte, ¿eh? dale, gracias que puedan llegar bien y que y puedan volver manda bien, manda bien bueno, estamos viejitos, suerte lamentablemente tenemos que tratar a veces las órdenes ¿y si? recién hablamos con gendarmería porque tenemos un control satelital a través de ellos ajá que bueno, porque decían o sea, ellos nos van a permitir pasar pero cuando la orden sea nacional no hay no hay tutel pero bueno si estamos cerca de Chile nos conviene mil veces hacer cuarentena allá o aguantar que abran la frontera y no volvernos o sea, ahora el viaje del paso hasta Chile claro y después de Chile 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 después de Chile Perú Perú después Perú Colombia ¿sí? ¿sí? muy bueno muy bueno qué linda travesía ¿sí? acá tuvimos una gente que fueron a Estados Unidos en un forte ¿sí? ¿sí? muchos años ¿sí? ¿vos sos de acá Totoro? ¿sí? ¿sí? yo tengo unos amigos acá los Gonzales y Ramay ¿sí? si los conocemos sí, sí, sí yo fui novio de Luz María por ruta 9 llegando a la estación San Antonio no sé si va a pasar por Totoral o va por la otra ruta no sé si va a pasar no sé si va a pasar